Froilán y el último gran error que López Herondría en evidencia con la familia real Como ya es costumbre en esta época del año, muchas figuras del ambiente mediático aprovechan las brisas estivales para tomarse unos días de descanso y por qué no, de diversión. La realeza tampoco escapa a este fenómeno. Al menos, Froilán Felipe no lo hace y, además, lo antepone a su deber para con el rey Juan Carlos. Luego de permanecer varias semanas alejado del ojo de la prensa, y de perderse el famoso reencuentro con su abuelo que tuviera lugar en Abu Dhabi al que sí asistieron su madre, Doña Elena, y su hermana Victoria Federica, el cuarto en línea sucesoria al trono vuelve a ser noticia, pero no de la mejor manera. El medio El Español ha mostrado la reciente escapada veraniega realizada por Froilán. El destino elegido ha sido Ibiza, al que ha acudido en compañía de sus amigos, con quienes asistió al concierto electrónico que de Martínez Brothers llevaron a cabo en el Hotel W de la isla. De esta manera, se despeja el motivo que estaba detrás del faltazo de Froilán a la cita con el monarca emérito. No estaba enfermo, ni deprimido, ni mucho menos recapacitando sobre su escandaloso comportamiento. Estaba de cuerga. El evento al que asistió era de carácter exclusivo pero para él no supuso un problema, dado que recibió una invitación especial. Seguramente los organizadores, como gran parte de la población española, conozcan al dedillo su inclinación por las fiestas. Enfundado en un pantalón pitillo que combinó con su camisa de siembre, el sobrino del rey Felipe completó su outfit con una gorra con la que esperaba pasar desaparecido, aunque no tuvo el resultado esperado. En esas fachas, Froilán disfrutó de otra noche de música, y diversión a las que ya nos tiene acostumbrados. Esta actitud sin duda alguna podría inquietar a todos los integrantes de la familia real, ya que al parecer no hay oportunidad que valga para que el joven pueda redimir sus faltas. Mientras que su nieto continúa dándole rienda suelta a sus reconocidas actividades nocturnas, el rey Juan Carlos sigue esperando que se digne a visitarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.